Número cero primera balota, el número tres segunda balota, el número cinco tercera balota y el número dos en la cuarta balota, cero tres cinco dos, cero tres cincuenta y dos es el número ganador de la tarde de hoy, felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una oportunidad de ganar, recuerde juegue el sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.